El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó este jueves la conformación de un Consejo de Estado para vigilar el cumplimiento de la Constitución en el capítulo de los derechos humanos y de los venezolanos. Oficializado en Gaceta Oficial número 40386, el Consejo Nacional de Derechos Humanos contará con la asesoría de todas aquellas personas naturales, jurídicas, públicas o privadas que considere conveniente. El Consejo, que estará presidido por el vicepresidente ejecutivo de la República, tendrá que presentar un informe mensual de las actividades desarrolladas y los avances alcanzados al mandatario nacional. Gracias. Gracias. Gracias.